Perdona Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres Ya no te aterres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas Te lloré como nunca Ya no seguías De mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves, solo hay nada Yo ya no te aterres Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres Aún imposible Ya no te aterres Ya no te aterres Ya no te aterres Ni me hagas más daño Ya no Ya no No, 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 no Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Eh, eh Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era y muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que Hasta que Hasta que Te conocí Y la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Hasta que Te conocí Comencé a vivir la vida Con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Cuando te encontré Y ¡Vamos en ti! Los lectores tomando Ah, 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 you get it Oh, I feel it, you get it Ah, 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 oh, it's not that you get it You get it, you get it, you get it Oh, yo no me he ido Yo te quiero que me digas Si valió no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas si valió no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, haberte conocido porque no te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas si valió no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Si ahora quiero que me digas si valió no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás No te quiero no, no te quiero no, no te quiero no No te quiero no, 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 no No te quiero no, no te quiero no No te quiero no, no te quiero no No te quiero no, no te quiero no, no te quiero Que no te quiero, no te quiero y no te quiero ver Yo no quiero ver ¡Viva México! ¡Se va! ¡El mejor mariachi de México! ¡El mariachi! ¡El mariachi! ¡El malachi! ¡Ehe! 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 ¡Oh! ¡Ah-ah! ¡Ehe! ¡Oh! Cuando tú estás conmigo Es cuando yo vivo Que valió la pena todo Todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún Pero cuando estoy contigo Es cuando digo yo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento Que estoy viviendo Nada Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y nunca perdona A hechos tragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel a mí Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte Y más fuerte que nunca Siempre abrázame Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Como tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Yo aprovecho que estás conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un Abrázame que el tiempo hiere El cielo es terrible Que el tiempo es cruel Y nadie quiere Por eso te digo yo Abrázame fuerte, amor Mantenme hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que te has dado Y quiero corresponderte De una forma u otra, diario Amor yo nunca de dolor Sino paz y daño Pero a mi vez no puedo sufrir A mi vez no puedo sufrir A mi vez no puedo sufrir Y nadie seguro Que va a sufrir Amor a ti Abrázame que el tiempo pasa Y el cielo se reviene Abrázame muy fuerte, amor Que el tiempo encontraré Abrázame que Dios Perdóname que el miedo a ninguno Abrázame que no le importa Saber si eres duro Abrázame que el tiempo pasa Y te deja, perdona A ellos amos, ser vigente Como en mi vida sola Abrázame que el tiempo está Llega a mi Abrázame que el tiempo está Abrázame que el tiempo está Abrázame muy fuerte, amor ¡Abrájame! 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 Pero sobre todo habrá que ser ¡Muy fuerte! ¡Abrájame! Eterno e inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándolo Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo Y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude Y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo yo Y la misma soledad De tu sepulcro mamá Y es que tú eres Es que tú es el amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo De Acapulco Pero como quisiera Pero como quisiera Señor Se pude haber yo hecho más por tu ausencia Como quisiera Amor en él no En él no Amor en él no Eterno Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas De dolor, de amor de tantas despedidas y de esperas Soledad, eso es todo Lo que tengo ahora y tus recuerdos Que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos que te vio un tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel día Soledad, eso es todo lo que tengo ahora Y esto es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos que hacen más Triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti Amor en él no Amor eterno Amor eterno Amor eterno amor Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno ¡Gracias! 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 Por México ¡Gracias! 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 Yo nunca, nunca había armado Ni menos de dolor, ni nunca, nunca, nunca me ha tomado Ni menos por un amor, porque me hace llorar y te hundas de mí Si sabes muy bien que yo no sé cumplir, yo me voy a abogachar Que sepan todos que hoy no ven, que hoy me voy a ir por ti Me quieres, te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten un cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Yo cuento contigo Te quiero porque es bueno conmigo, pongo el amor en el testigo que te quiero y también te amo. Y tú, me quieres, sí, te amo, confirmo a diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu beso en mi silo. Valorado, ven a nacer por el hecho de ser tu y yo más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Tanto te dispensas porque lo nuestro terminó. Venga, ya nunca volverás, olvidarás de mí. Y hoy muy triste me quedo todo sin ti. Que seas muy feliz, pensé en mi alma, que nunca llore, que nunca sufra para ti. Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor. Con esta canción que escribí para ti, mi amor. Con esta canción que venía a pedirte perdón. Que nunca llores, que nunca sufras así. Que entre cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar. Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño. Yo tuve la culpa de tu amor, tuve tu amor aquí atrás. Merezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor. Adiós, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor. Venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error y adiós. Sé que nunca tuvieras por ti, mi amor. Sé que nunca tuvieras por ti, mi amor. No quiero por ti, no decirte amor, que yo te seguiré. Hablando a Dios, mi amor. Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor. Venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error y amor. Sé que nunca tuvieras por ti, mi amor. Sé que nunca tuvieras por ti, mi amor. Hay gente que tuviera el alcohol de mí, no quiero por ti no decirle amor que yo te seguiré Amor a Dios, mi amor, hoy no merezco el Dios que viví para ti Mi amor, que le digo a decirte que perdones por amor por amor Mi amor, mi amor, sé que nunca tú quedas por feliz, yo quiero por último decirle amor que yo te seguiré amando Yo, mi amor, hoy no merezco el Dios que viví para ti Mi amor, que le digo a decirte que perdones por amor por amor Mi amor, mi amor, sé que nunca tú quedas por feliz, yo quiero por último decirle amor que yo te seguiré Amar a Dios, mi amor, hoy no merezco el Dios que viví para ti Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar que te llevaré Y disfrutarás De la noche que nunca olvidarás Cuando quieras bailar esta noche Y quién quiere bailar esta noche Vamos al Noa, Noa Noa, Noa Noa Noa, Noa 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 Noa, Noa Noa Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre depende Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Esta noche te invito a bailar Esta noche Quienes bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Noa, Noa, Noa 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 No 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 Noa 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 No 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 Y que has vuelto, ya ves, solo hay nada Yo ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te amas Ni me hagas más daño No, 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 no ¡Gracias! 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 Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía más jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más No me brome No me brome Comencé a vivir la vida con dolor No te miento fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Y muy tarde comprendí Que no te debía más Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Yo jamás sufrí Yo jamás sufrí Los lectores tomando 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 Se va Los lectores tomando 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 Los lectores tomando